Con un cuerpo muy musculoso y un manto blanco y un comportamiento poderoso, el dogo argentino definitivamente llamará tu atención. Para los que no la conozcan, esta raza se desarrolló por primera vez en 1828, cuando un médico y profesor de Argentina llamado Antonio Nores Martínez se propuso crear un perro para la caza mayor que también pudiera servir como perro guardián leal. Después de cruzar selectivamente una variedad de razas de perros, el perro resultante fue el dogo argentino. Aunque el propósito original de la raza era la caza, en la actualidad cumple muchas otras funciones y se destacan por su desempeño en operaciones de búsqueda y rescate, rally de obediencia y otros deportes caninos. Dentro de las actividades que puedes hacer con tu dogo argentino están las siguientes. Actividad. Entrenamiento de búsqueda y rescate. Día. Cualquier día la puedes realizar. Dificultad. Es difícil. Intensidad. De 1 a 2 horas. Elementos necesarios. Correa. Descripción de la actividad. Además de la caza mayor, el dogo argentino está entrenado en una amplia gama de otras actividades, una de las cuales es buscar y rescatar. Debido a los agudos sentidos, fuerza y capacidad de entrenamiento de la raza, el dogo es una excelente opción para el entrenamiento de búsqueda y rescate. Esta es una habilidad valiosa e insustituible que no todos los perros poseen y puede resultar útil en caso de desastre natural, caso de personas desaparecidas o bajas masivas. Al estar entrenado en SAR, su dogo argentino puede participar en ciertos ejercicios y misiones, los que potencialmente pueden salvar vidas como resultado. Sin embargo, tanto el perro como el guía deben someterse a un proceso minucioso antes de obtener la certificación SAR. Paso 1. Comience a entrenar a su perro temprano. Un error cometido frecuentemente respecto al SAR es creer que solo los profesionales pueden entrenar a los perros. Si bien esto es cierto hasta cierto punto, la capacitación básica en SAR puede ser realizada sin tener que acudir a los profesionales de inmediato. De hecho, puedes comenzar a entrenar a tu cachorro lo antes posible. Comienza con una rutina de obediencia básica como encontrar objetos. Las búsquedas del tesoro son una buena base para esto. En los primeros años de vida de tu perro, recuerda que el objetivo es hacer las cosas divertidas para tu perro. Paso 2. Obtén un entrenamiento avanzado. Después de que tú y tu perro hayan dominado los conceptos básicos, todo se reduce a la práctica y la repetición. Además, los dos deben estar expuestos a nuevos escenarios con diferentes dificultades. Para hacer esto, encuentra una organización SAR acreditada en tu localidad a la que puedas unirte. Estas organizaciones generalmente ofrecen clases y seminarios que te ayudan a obtener más información sobre SAR y lo que se necesita. Actividad. Juego de disco volador. Día. Preferiblemente soleado. Dificultad normal. Intensidad de 30 a 40 minutos. Elementos necesarios. Disco volador o frisbee. Descripción de la actividad. El Dogo argentino es una raza de perro que encuentra placer haciendo algo, ya sea trabajando o jugando. Esta raza también necesita mucho ejercicio para evitar la aparición de cualquier agresión o comportamiento dañino. Sin embargo, el desafío cuando se trata de jugar con tu Dogo argentino al aire libre es que tiene una gran cantidad de presas, lo que significa que puede escapar y perseguir a otros animales o personas que pasan. Esto puede ser potencialmente perjudicial para las otras partes. Si deseas un juego que puedas jugar en tu propio patio trasero sin comprometer las necesidades de ejercicio de tu Dogo, entonces tu mejor opción es un juego de disco volador. Paso 1. Presenta el disco a tu perro. Si acabas de comprar un disco y es la primera vez que tu perro lo ve, es probable que no sepa qué hacer con él. Por lo tanto, debes familiarizar e interesar a tu perro en el disco. Además, debes dejar que tu perro lo sostenga en la boca para que se acostumbre a la sensación. Cada vez que tu perro muestra interés en el disco, muestra entusiasmo e interés. También puedes rodar el disco de costado en una habitación y haz que tu perro lo persiga de forma similar a como lo haría con una pelota. Paso 2. Arroja el disco. Una vez que tu perro forme algún tipo de vínculo con el disco, puedes comenzar a tirarlo en el patio de tu casa. Al principio, tira el disco a nivel bajo para que sea fácil para tu perro atraparlo. Puedes comenzar a aumentar la altura y la distancia a medida que avanza la actividad y veas que tu perro logra atraparlo. Recuerda siempre elogiar o incluso dar recompensas siempre que tu perro vaya tras el disco. Para evitar lesiones, asegúrate de lanzar el disco hacia la dirección de desplazamiento de tu perro, no directamente al perro. Actividad. Oculta y busca. Día. Cualquier día. Dificultad. Es fácil. Intensidad. 15 a 30 minutos. Elementos necesarios. Juguete o recompensa. Descripción de la actividad. Uno de los juegos más clásicos que puedes jugar con tu dobo argentino usando un escondite dentro de tu casa. Si bien a simple vista, este juego puede parecer aburrido o demasiado simple, en realidad es una actividad efectiva para un dobo. No solo hace que tu perro se mueva sino también ayuda a estimular su mente mientras está buscando el regalo oculto. Además, promueve el refuerzo positivo ya que tu perro disfruta de la recompensa que eventualmente encontrará o que le darás como premio. Es una buena actividad jugar regularmente para evitar que tu perro se aburra mientras está dentro de casa. Paso 1. Decide qué objeto o recompensa esconder para poder jugar a las escondidas. Para que tu dobo juegue el juego, debes elegir un elemento en el que esté realmente interesado. Algunas opciones serían el juguete favorito de tu perro, una golosina, trozos de salchicha o cualquier alimento que tu perro prefiera. Solo asegúrate de que este artículo tenga un aroma con el que tu perro esté familiarizado, ya que tu perro usará ese aroma para encontrarlo. Muestra el artículo a tu perro para despertar su interés y comienza el juego. Paso 2. Encuentra un escondite. Una vez que tu perro muestra interés en el artículo, puedes comenzar el juego. Ordena a tu perro que se siente y se quede en una habitación. Si tu perro no está entrenado y no responde a comandos, pide la ayuda a un compañero de casa o compañera para que retengan a tu perro mientras vas a otra habitación a esconder el artículo. Paso 3. Inicia la búsqueda. Cuando hayas ocultado el artículo, regresa a la habitación donde se encuentra tu perro. Luego, ponga tu perro en marcha utilizando el comando buscar o motivándolo a buscar en el caso de los perros que no tienen entrenamiento y no respondan a comandos específicos. Para los primeros intentos, elige un escondite que sea un poco fácil de encontrar. Con el tiempo, puedes hacer que las cosas sean más desafiantes y ocultar el elemento en áreas más difíciles de alcanzar. Siempre elogia y anima a tu perro después que encuentre el artículo que has escondido. Incluso, puedes dar más premios como recompensa por hacer un gran trabajo. Si vives en una finca o terreno rural, puedes realizar las siguientes actividades. Senderismo. Los dogos argentinos son atléticos y requieren mucho ejercicio para estar completamente estimulados física y mentalmente. El senderismo es una excelente manera de abordar estas dos necesidades. Una caminata o caminata prolongada al aire libre ayudará a mantener a tu perro en forma y el nuevo entorno y los alrededores son suficientes para despertar la curiosidad de tu perro. Caza. El propósito original del dogo argentino era cazar, por lo que tiene gran sentido que se ponga en contacto con sus raíces. Si eres un entusiasta de la caza, seguramente disfrutarás de tener a tu dogo a tu lado, mientras realizas una cacería ya sea de presas pequeñas o grandes. El dogo argentino es un perro feroz y protector con un corazón de oro que necesita motivación mental y gran cantidad de ejercicio físico para mantenerlo saludable y feliz. De tal forma, en la actualidad y teniendo en cuenta que hay restricciones de movilidad de personas en varias regiones del mundo, resulta útil que tengas como alternativa estas actividades que te acabo de describir para no descuidar el bienestar de tu mejor amigo. En el próximo video te describiré detalladamente varias técnicas para desarrollar y fortalecer la musculatura de cualquier raza de perros. ¡No te lo pierdas! ¡Sigue viendo nuestra espectacular colección de contenidos! ¡Únete a nuestra comunidad! ¡Sigue viendo nuestra comunidad y disfruta primero nuestros más recientes videos!